Mi nombre es Marina Vival. ¿Tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No la dices a mí, me trajo a la mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión. Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. ¿Dónde vamos? Yo traje lo más rápido que pude. Sí, doctor. ¿Usted entiende quién? Y la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? Es un derecho humano básico despedirse de una persona querida cuando se muere o no. ¿Qué quieres que te diga? Daniel, no vas a ir al funeral de ninguna parte. ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia de otro lado, monstruo de la concha de tu madre? ¿Se limita Marina Vidal? ¿Por qué no te vayas a prohibir sino que ingresa el padre a mí? Orlando es un ser querido para mí.